El alcalde de Yopal, Luis Eduardo Castro, ratificó a Edwin Jesús Barrera como gerente de la S-Salud Yopal, quien tendrá como principal reto sacar adelante el proyecto del Centro de Atención Primaria en Salud de la Comuna 6 en coordinación con la Administración Municipal. Tenemos tres grandes ejes, el primero es el eje de prestación de servicio, ya está habilitado y puesto en funcionamiento todos los servicios del hospital local de Yopal. Ahora vamos a irnos a todo lo que es la parte del nuevo Centro de Hipoterapia para la Atención Integral. Allá vamos a habilitar y lo vamos a dejar como un centro de atención más para la comunidad de Yopal enfocado al tema de rehabilitación integral. Vamos a habilitar allá lo que es terapia ocupacional, física, terapia de lenguaje, psicología y consulta de medicina. Y en ese orden de ideas seguir con el mantenimiento del resto de infraestructura de los centros de atención como Juan Luis Londoño. Y en ese orden de ideas seguir con el mantenimiento del resto de infraestructura de los centros de atención como Juan Luis Londoño. En cuanto al otro eje que es el tema de calidad es mantener todas las certificaciones de fármaco, tecno, reactivo y vigilancias, mantener la certificación de lo que es la habilitación de los servicios que tiene la AES Salud Yopal y adicionalmente mantener la certificación ISO 9001 de 2015 de todos los servicios como se tiene actualmente. El tercer eje es el eje del programa de saneamiento fiscal y financiero, que el ministerio nos lo apruebe, cumplirlo muy juiciosamente, manejar la entidad, la parte financiera con manos de cristal y pues obviamente llevar a esta entidad a un que sea autosostenible, que sea eficiente y que brinde los mejores servicios aquí para la población de Yopal. Sobre la ratificación de su cargo, Edwin Barrera expresó... Agradecerle el voto de confianza que he tenido al doctor Luis Eduardo Castro y la Junta Directiva en mantenerme aquí en otro periodo a cargo de la AES Salud Yopal, una gran empresa. Gracias.